¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal, el video de hoy se viene Honkai Impact 3. En este caso os vengo a comentar el cómo poner lo que sería el traje del evento de Evangelion, el de Asuka, el cómo ponérselo a Kiana, la persona de Kiana, que hay mucha gente que es nueva, no sabe cómo va, no sabe ponérselo, etcétera. Entonces os voy a enseñar cómo va todo esto. A ver, para empezar, el traje se conseguiría aquí en Supli, en este, en donde se conseguiría los estigmas y el tema del arma, si subimos aquí, desbloquearíamos el traje de Evangelion, ¿vale? De Asuka. ¿Cómo subimos esto? Pues básicamente, o gastando las tarjetitas estas que nos han ido dando la semana anterior por entrar en el juego, ¿vale? O con cristales, ¿vale? Tirando en el gacha. Cuanto más tiremos, esto irá subiendo y conseguiremos esta skin, ¿vale? Este outfit. Vale, ya os he comentado dónde se consigue la skin, ¿vale? Ahora, vamos ahí a Valkirias. Y esta Valkiria, Kiana, Kiana, Valkiria Ranger, ¿vale? Sería a la que le podemos aplicar esa skin. Iríamos aquí al iconito de la ropa y al final de todo, aquí tendríamos la skin, ¿vale? En este caso yo la tengo bloqueada porque no la he conseguido, pero ustedes, todos aquellos que la hayáis conseguido, la tenéis aquí, ¿ok? Es este. Vale. Y hay gente que me está diciendo, ay, Mari, que no sé ponerle la skin, no sé cómo va esto, ¿qué tengo que hacer? Dicen, me dice algo de un core. Me dice algo de un core, algo de un core, de un núcleo, no sé cómo va eso. Vale, a ver, os explico, ¿vale? Para aquellas personas, ¿vale? Porque, claro, la gente toda que me lo está preguntando seguramente sois todos nuevos y no tenéis ni el cubo ni nada. Yo en este caso, en este personaje, sí tengo el cubo, que lo tenéis aquí, ¿vale? Pero os voy a enseñar cómo os saldría a vosotros, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí a las Borrónias y, ¿no ve? Nos pide un núcleo. Dicen, oye, que este personaje, para ponerle esta skin, necesitas el core, que el core es el cubo ese, ¿vale? Entonces dices, ala, y si yo no tengo ese cubo, ¿cómo hago para ponerle la skin? Vale, vosotros le dais aquí, ¿vale? Y os saldrá una cosa de esta, ¿vale? En Kiana os saldrá diferente, pero vamos, una cosita de esta, ¿vale? Y el cubo lo que hace es que prácticamente te cambia todas las habilidades del personaje. De hecho, las habilidades base del personaje no te vale para nada subirlas porque el cubo tiene su propio método de subida. Quiero decir, para poder subir las habilidades del cubo, lo que hay que hacer es subir el cubo, ¿vale? Y se van subiendo las habilidades. Entonces, por mucho que vosotros cojáis y os vayáis a skills, ¿vale? Y subáis estas, por ejemplo, yo tengo subida estas. Si yo ahora mismo le compro el cubo y se lo aplico, no me va a valer para nada estas habilidades. ¿Por qué? Porque las habilidades se las va a sustituir, se las va a cambiar. Si es verdad que alguna se queda, pero muy pocas, ¿vale? Entonces, si tú, desde un principio, tienes pensado ponerle el cubo al personaje, céntrate en el cubo, en levear el cubo, en subirlo. Y no te centres tanto en subir estas porque todo lo que subas después le eche porque no te va a valer, ¿vale? Entonces, es una manera de ahorrarte materiales y dinerito. Porque de ese modo no tienes que estar gastando dinero en subir estas, ¿vale? Simplemente te centras en subir el cubo y ya está. Hay algunos personajes, incluso, que sin el cubo son más malos, ¿vale? Le pones el cubo y después se vuelven la leche, ¿vale? Se vuelven mejores personajes. Entonces, os explico un poco de qué va el cubo, ¿vale? Que lo que hace es intercambiar las habilidades de base de la Valkyria por otras nuevas, ¿vale? Es verdad que algunas se quedan, pero muy pocas. Y sería una manera de ahorrar oro. Ahora voy a ir a un personaje que sí tiene el cubo. Y le vamos a activar y le vamos a desactivar el cubo para que veáis lo que os digo, que le cambian las habilidades, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí a Mimei, a Mimei hermosa, la tengo aquí. Y este personaje, por ejemplo, tiene el cubo. Entonces, vamos a quitarle el cubo. A ver, se lo quitamos. Ok, ¿no ves? Se han intercambiado las habilidades. El cubo se cierra, ok. Y fijaros, en plan, las habilidades de base del personaje en sí, pues están todas a cero. Están sin levear. De hecho, la skin que yo le había puesto a este personaje se ha perdido, se ha quitado. ¿Vale? Porque esa skin que yo tenía puesta antes, necesita el core. Es lo que os pasa a vosotros. Necesitáis el core para ponerle esa skin a esa Valkyria, ¿vale? Entonces, vosotros ahora mismo estáis así, básicamente. No tenéis esto puesto, ¿vale? Y claro, vosotros lo que queréis es, en mi caso, por ejemplo, ponerle esta, ¿vale? Y me dice, oye, que necesitas el core. Por ejemplo, esta skin es igual que la de Evangelion, necesita el core, ¿vale? Yo quiero cambiársela y me dice, eh, eh, que no puedes porque el core lo tienes apagado, ¿vale? No está activado. O no lo tienes. Vale, entonces lo que tenemos que ir es aquí. En mi caso, ya lo tengo, entonces se lo voy a activar, ¿vale? Y, pan, de pronto la ha cambiado, en este caso le ha aplicado nuevas skins. Ahora nosotros nos salimos, le damos a la ropa, le digo, oye, que quiero este traje, quiero esta skin. Y se la aplica sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene el cubo activado, ¿vale? Lo tiene y lo tiene activado. Y, por ejemplo, las skills. Si os fijáis, ya no me dice, oye, nuevo, 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 acero, ¿no? Ahora me dice, más cinco, más dos, más tres. Y no mira, y fijaros, me dice, se desbloquea a las cuatro estrellitas del cubito, ¿vale? Plan, estas habilidades dependen del cubito, ¿vale? Entonces, a medida que yo voy subiendo el cubo, estas se van subiendo. No tengo que gastar oro, solo tengo que gastarme otro tipo de materiales en subir el cubo, ¿vale? Si yo el cubo lo quito, lo quitase. Lo quitamos, fijaros. ¿Vale? La diferencia está todo a cero. ¿Cómo conseguir las fichas o cómo conseguir desbloquear ese cubo? ¿Vale? Porque vosotros tendréis esto, tendréis esto y diréis, oye, Mari, ¿y esto cómo va? Vale, a ver. Para conseguir el cubo necesitamos estas fichas. En vuestro caso, las fichas de Kiana, que ahora os enseñaré cuáles son, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es ir al sitio. Por ejemplo, estas fichas las podemos obtener de dos modos, ¿vale? Con las expediciones y en la tienda. ¿Vale? Las podemos comprar en la tienda. Fijaros, tenemos aquí, pues, todas las fichitas de todos los personajes, ¿vale? Que necesitan el core. Vale, para poder comprar vosotros, vosotros, si queréis ponerle esa skin a Kiana, tenéis que comprar estas. ¿Vale? Vosotros tenéis que comprar estas. Estas. ¿Vale? Se compran con los asterites. ¿Vale? Los asterites se consiguen jugando, prácticamente, ¿vale? Y después hay otro método que son las expediciones. Nosotros vamos a las expediciones. Igual llegamos aquí y nos salen estas misiones. ¿Vale? Nosotros por hacer estas misiones nos dan fichitas. ¿Ok? Entonces vosotros os vais a hacer las misiones a la tienda y con asterite los compráis. ¿Vale? Y os venís aquí y le dices, oye, desbloquear. En este caso nos pide 30, por ejemplo. ¿Vale? Pues tú consigues 30 y ¡pam! Lo compras. ¿Vale? Una cosa que lo voy a comentar ahora porque se me ha pasado. ¿Vale? Es que estas piezas ahora mismo tenemos un máximo de 40. ¿Vale? Tenemos un máximo de 40 cada semana. ¿Vale? Vosotros ahora cogéis, os venís aquí, compráis las 40 de golpe y ya tendríais lo que es el core, el cubo, el núcleo, para ponerle a Kiana la skin de Evangelion. ¿Vale? Venís aquí, lo desbloqueáis y os saldrá esto. ¿Vale? Yo tengo aquí a mi Kiana con su cubito. Vale, entonces os saldrá esto. ¿Vale? Esta es la Kiana que vosotros necesitáis. ¿Vale? El ejemplo os lo he estado diciendo con los otros personajes porque este, por ejemplo, está bloqueado. ¿Vale? Entonces yo os lo quiero enseñar estando bloqueado para que sepáis cómo desbloquearlo. ¿Vale? Entonces venís aquí, compráis las fichas. ¿Vale? Y ya tendréis el cubo activado. ¿Vale? El cubo tiene una serie de estrellitas, una serie de rangos que hay que ir subiendo. A medida que vamos subiendo el cubo, las habilidades también irán subiendo. Estas son las habilidades que le aplicaría. Una vez que nosotros ya tenemos el cubo, ¿vale? Ya, vosotros ya, podréis coger, venir aquí y ponerle la skin. Aunque el cubo tenga nivel 1, ya podréis ponerle esta skin. ¿Vale? Entonces, un problema solucionado. ¿Vale? Ya tenéis la skin desbloqueada. Ya sabéis cómo va el tema del cubo, del core. Ya sabéis que estas habilidades no se las mejoréis. Esperaros a comprar el cubo y centraros en mejorar el cubo. Otra duda. ¿Cómo vamos subiendo el cubo, el núcleo? ¿Vale? ¿Cómo lo subimos? ¿Vale? A ver, aquí te va a decir, oye, que tu Valkyria tiene que tener rango A o tiene que tener rango S o tiene que tener rango SS, tal. Y además tiene que tener el nivel tal, ¿vale? Para que tú con, en este caso, 42 fichas que necesitamos, que tenemos 3 de solo, ¿vale? Podamos actualizarlo. ¿Vale? Ya tengo rango S, podría mejorarla, tiene nivel 66, guay, pero no la puedo mejorar porque me faltan fichas, ¿vale? Estoy escasa de asterites y no puedo comprarla. Tengo que jugar más para conseguirla, para farmearlo y poder comprarla y subirle otra estrellita al cubo, ¿ok? Mi Mei es rango S y nos venimos aquí y me dice, mis fijaros, ¿vale? Esta ya tiene otro nivel, ¿vale? Este cubo, este núcleo tiene 3 estrellas, ¿vale? Y me dice, oye, en este caso es al contrario. En este caso tengo los materiales, pero no tengo el nivel, ¿vale? Me pide que mi Valkyria sea rango S, S y nivel 70, ¿vale? Para poder seguir subiendo lo que es el cubo, el núcleo, ¿vale? Y encima tendríamos esta nueva, ¿vale? Esta subiría y esta nos la aplicaría nueva. Y así para terminar, esto por ejemplo, esto que sale aquí abajo que os dice, Actualizar el núcleo de aumento a 4 estrellas, dice que para desbloquear la nueva vestimenta de combate, ¿vale? Si nosotros, que tenemos el cubo a 2 estrellas, si conseguimos subirlo a 4 estrellas, nos darían este traje, ¿vale? Que este traje sería este, ¿vale? Este. Que resulta, resulta, que es el que sale, bueno, con el que sale Kiana en el evento de Evangelion. Y nada, señores, espero que este vídeo les haya ayudado. Espero haberme explicado y que os hayáis enterado, ¿vale? Cualquier duda me lo dejáis por los comentarios, ¿vale? Y nada, señores, si os gustó, like, suscríbanse, nos vemos. Adiós.